Gracias, amado Señor, por este nuevo día que Tú has hecho para que disfrutemos Tu bondad. Te agradezco, Dios mío, por la bendición de estar vivo, por Tu amor, Tu misericordia, por Tu gracia infinita, por el amor que me muestras cada día, por Tu presencia bendita, por esos detalles tan bellos que me muestras en cada amanecer. Lo creo y lo siento, Tu amor me rodea y sacia el hambre de mi alma y mi corazón sediento. Tu cariño me cubre, Tu forma de bendecirme me confirma Tu amor eterno. Gracias a Ti, mi Dios omnipotente, mi familia y yo podemos vivir en paz, en medio de la tribulación. Mientras el mundo a nuestro alrededor tiembla de temor, Tú nos haces vivir confiados, así como dice el bello Salmo. En medio de la crisis, Tú sigues siendo nuestro pastor y siempre estarás a nuestro lado para darnos el sustento, trabajos dignos y nos ayudarás para que seamos una familia unida, en armonía y bondad. Tú abres las puertas y limpias nuestro camino, nos guardas en Tu mano y nos llevas con victoria a nuestro destino. Tú eres el capitán de nuestra barca, nuestro Rey, nuestro Dios. Dios, ayúdanos a mis seres amados y a mí a transitar en el camino de la bendición y que la semilla de nuestra fe siga germinando, creciendo en nuestros corazones, para que tanto yo como los míos podamos dispersarla con todo nuestro amor a otras personas que necesiten de Ti. Por favor, te ruego que no permitas nunca que las transgresiones y acechanzas de los malos me alcancen y me dañen. Dios amado, encamíname siempre en Tu justicia y ayúdame a pisar con firmeza en el sendero de la verdad. Tú conoces este gran deseo que llevo en mi interior, de que mi familia y yo podamos vivir una vida mejor, sin deudas ni cadenas, sin esclavitud de compromisos financieros que no traen provecho. Señor, en mis momentos más oscuros y en esas noches interminables de dolor, me mostraste Tu luz, me sostuviste con Tus brazos fuertes. Gracias por alejarme del pecado y brindarme una nueva oportunidad para vivir una vida llena de amor, paz y poder ver Tu gloria derramada en mi vida y en mi familia. Gracias, mi Dios, por regalarme la oportunidad de reescribir mi historia, teniendo ahora esa seguridad que Tu mirada no se aparta de mi vida. Amén.